hola amigos cómo están mi nombre es david y para hoy tengo un vídeo de tijeras uno de los que tanto me piden ustedes bueno mucho la una de las técnicas más importantes en mi opinión para cortar con tijeras es el hecho de poder hacer lo que se llama tijeras sobre peine ok en la tijeras sobre peine es una técnica que es demasiado importante y yo creo que no muchas personas las saben y no muchas personas la practican ok ahorita es mucho más fácil pronto usar la máquina con el sobre peine pero la verdad es que no da la misma el mismo la misma textura no da el mismo look por decirlo así entonces en este vídeo lo que vas a explicarles un poco la primer parte para mí para mi opinión para que ustedes aprendan esta técnica no sé si voy a hacer de pronto dos o tres vídeos sobre esta técnica porque quiero que en verdad aprendan y quiero que en verdad sea algo bueno para ustedes porque es como les digo es una técnica que es muy importante para mí la primera parte de aprender esa técnica es poder saber usar las tijeras mucha gente no sabe usar las tijeras lo que hacen es que cogen así hacen así y la verdad esta no es la forma adecuada porque es importante solo mover una de las cuchillas o poder no más hacer esto que es mover una cuchilla no más y y no 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 cortar así como estarán cortando el pasto yo más o menos lo que le quiero explicar con eso lo siguiente si ustedes ven yo solamente estoy moviendo una cuchilla ok la razón es la siguiente si ustedes por ejemplo es el cabello y esas son las tijeras si ustedes hacen así lo que pueden hacer es que van a partir el cabello no lo van a cortar ya se va a partir el pelo va a quedar ahí pero va a quedar partido o de pronto mente lo van a desgarrar y no lo van a cortar totalmente ok la razón la razón de sólo mover una cuchilla es porque cuando el pelo queda en la cuchilla debajo ustedes solo cortan con una de arriba el pelo va a cortar y no van a tener ese problema es importante que ustedes practiquen cómo poder hacer esto que es mover 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 tener la mano recta y mover mover nomás esta parte ok una forma que pueden hacerlo es por ejemplo hacer esto cogen la mano y y practican ese movimiento porque entonces como les dije una cosa importante es poder mover nomás una sola cuchilla como ustedes pueden ver aquí lo estoy haciendo lógicamente en cámara lenta pero eso es muy importante porque como pueden ver con la cuchilla de arriba cierran va a cortar el cabello y así van a poner hacer movimiento ustedes de hacer esto si necesitan hacerlo si lo ponen sobre el peine bueno y eso fue todo amigos pero les haya gustado como les dije esta es la parte 1 pero es muy importante que aprendan a hacer esto entonces practiquen siempre que puedan siempre estén practicando si tienen unas tijeras de pronto pequeñas que puedan cargar con ustedes a todo lado y pueden estar practicando con eso todo el tiempo todo el tiempo practicar 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 hasta que puedan hacerlo pueden hacerlo abierto pueden hacerlo cerrado pueden hacerlo rápido ok como les dije es muy importante que aprendan esta técnica entonces espero que practiquen déjenme saber si tienen alguna pregunta y no se olviden suscribirse al canal si les me tienen si les gustó el vídeo no se olviden ponerle que les gusta también compártanlo con otras personas que crean que este información es importante y déjenme los comentarios en la descripción así yo sé que les gusta y que no les gusta que bueno amigos muchas gracias por todo nos vemos el siguiente cuídense